Queremos darle la bienvenida a Palomitas Mixtas, un espacio donde hablamos de pelis y series como excusa para hablar de la vida misma. Yo soy Cris. Y yo soy Cami y esta es nuestra sexta conversación entre nosotros y con ustedes compartiendo unas palomitas. En el episodio de hoy traemos referencias desde El Exorcista hasta Noop. Y no es coincidencia que estemos así vestidos, ¿verdad? Este es el especial de Halloween. Pero sin más, vamos a la intro. Como nos comentaba Cami, el episodio de hoy es un especial de Halloween. Así que, ¿por qué no empezamos contándoles quiénes somos hoy? Yo soy Bellatrix de Harry Potter. Mi apellido, Strange, me lo dio mi esposo, pero yo soy Black. Soy, en el momento en el que estudié en Hogwarts, obviamente estuve en la casa más mala de todas. ¿A dónde estuve? En el slittering. Obvio. Y, además, yo maté a Sirius Black y es una de las mejores cosas que me han pasado. Y a los padres de Longbottom. Y a los padres de Longbottom. Los volvió locos. Y a muchos más. Y a muchos más. ¿Y vos? Efectivamente. Yo soy Wanda, tengo mi propia serie, que es WandaVision, en la cual uso este estuario específico que está inspirado en los cómics vintage de Wanda. Soy Scarlet Witch y manejo la magia del caos. Y de Luñez. Y de todo. Ya, soy muy poderosa. Ok. Quería que comentáramos un poco qué es el Halloween, realmente, ¿verdad? Se creen muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que voy a decir aquí son cosas que he leído, cosas que se dicen sobre el origen del Halloween. Originalmente, hay una celebración que empieza con el fin del verano y es el inicio del otoño. Y esa celebración la hacían los celtas, ¿verdad? Era como una hora más pagana. Por aquí vamos a poner el nombre porque no lo sé pronunciar. Entonces, era mucho en Europa. En algún momento, ¿verdad? Por la migración, se lleva a Estados Unidos. Y la parte como más cristiana cambia, ¿verdad? Esta celebración como que se la apropia, al igual que pasó con la Navidad. Y empiezan a celebrar el Día de Todos los Santos. Que en inglés se llama Hallows Eve, algo así, que suena como Halloween, ¿verdad? Entonces, de ahí viene un poco del origen del Halloween, ¿verdad? Obviamente, empiezan a haber creencias espirituales de que este día hay como una menos separación entre el mundo de los muertos y nuestro mundo. Y empieza en algún momento a convertirse en una barra completamente capitalista. En la cual la venta de dulces, la venta de disfraces, las fiestas, que eso creo que es lo que ha hecho que aquí la celebremos también. Porque se hacen fiestas, también aquí incluso se piden dulces y demás. Entonces, también incluso en Costa Rica hay una celebración, que es la de las mascaradas. Y se da básicamente las mismas fechas. Al igual que en algún momento se da el Día de Muertos, que tiene un origen completamente diferente. Pero que quería mencionar porque también se suelen relacionar porque es en la misma época, ¿verdad? Desde el 31 de octubre a inicios de noviembre. Pero sí, eso es un poco. Me parece lógico que todas estas celebraciones, ¿verdad? Hayan viajado hacia nuestros países porque aquí hay gente de Estados Unidos que evidentemente trae sus tradiciones, quiere celebrar igual que en el Thanksgiving, por ejemplo. Se celebra. Hay muchas casas que lo celebran porque, por ejemplo, sus hijos están en colegios gringos, ¿verdad? Entonces, creo que es una celebración que al final las celebraciones son como muy personales. Cada quien decide, como en su familia, qué quiere celebrar, qué no, qué creencias tiene, qué no. Y creo que también el Halloween se ha transformado. Es una celebración además como de gente joven que le gusta pegarse a la fiesta o lo que sea y tener una excusa para divertirse. Incluso en familia, ¿verdad? Que los niños les gusta también disfrazarse. Se relaciona mucho con eso, la pedida de dulces y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gustaría que nos contés para vos qué es el Halloween y de qué cosas te has disfrazado. En realidad el Halloween, ahora que lo estaba pensando, yo nunca lo celebré porque nunca estuve cerca de ninguna influencia ni nada que me hiciera celebrar el Halloween. Sí me gustaban las películas de terror y demás, pero creo que ya cuando crecí era una excusa para mí para celebrar con mis amigos. O sea, era algo que me unía un montón a mis amigos, lo planeábamos un montón, nos gustaba la idea de qué te vas a disfrazar este año. Yo me he disfrazado como... Nunca me había disfrazado de un personaje. Esa es la primera vez que me he disfrazado de un personaje específicamente. Y ni siquiera tengo varita, o sea, soy fake con los disfraces. Pero me he disfrazado como de vampiro. Siempre me gusta como hacer cosas diabólicas. Muñeca diabólica, payaso diabólico, todo lo que tenga que ver con algo así. Esas han sido como mis disfraces. Pero sí, creo que en realidad el Halloween ha sido una excusa para mí para celebrar. No es celebrar, sino es tener una excusa para pasarla bien con mis amigos. Para reunirse. Como reunirnos e ir a alguna fiesta. La excusa. Es una excusa. Es una excusa. Sí. ¿Vos? Bueno, para mí el Halloween sí es como todo un tema, ¿verdad? Este, creo que en los episodios pasados he hablado que a mí me gusta mucho el terror, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, octubre para mí es como un mes donde se celebra todo lo que a mí me gusta, ¿verdad? Que es desde el cine de terror hasta lo tétrico, todas estas varas, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo, o sea, empiezo octubre y desde el primero hasta el 31 veo los episodios especiales de Halloween de las series. Porque en muchas series hay, incluso en comedias hay episodios donde se disfrazan. Por ejemplo, en Brooklyn Nine-Nine siempre tiene un episodio de Halloween porque ellos tienen como un juego entre ellos, se disfrazan y demás. Es un reto. Yo creo que hasta en Bojack había un episodio de Halloween. En Bojack hay un montón, ¿verdad? Hay pelis. Los de los Simpsons son muy famosos. Ah, sí, los de los Simpsons. Los episodios de Halloween de los Simpsons son muy famosos. He visto miles de veces el de los Simpsons. Son muy buenos. Que es como una galería de cuadros y cada cuadro es una historia de terror. Eso lo he visto miles de veces. Entonces, sí, como que es todo un mes donde veo muchísimo todo esto y veo cosas, películas que me encantan. Tengo todos los años una lista de películas que quiero ver que son de terror. Entonces, ese mes para mí es súper chido por eso. Y me gusta decorar también. Me gustan mucho las decoraciones que ven. Yo me entregué completamente al Halloween. Y ahora, últimamente, me gusta mucho leer justamente también de esas, este, del origen, ¿verdad? ¿De dónde viene? Porque también es muy cool cómo celebran otras personas lo que no es el Halloween, pero que se celebra en el otoño. Ajá. Y incluso me gusta la comida otoñal, ¿verdad? Que el pumpkin spice, que el pie, todas esas varas. Es como que me voy mucho, 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 mucho de ride. Incluso con el Día de Muertos, ¿vos sabés? Ajá. O sea, yo me he maquillado como de calaca y toda la vara. He tenido altares, he hecho fiestas desde el Día de Muertos, que eso fue muy chido. Y me he disfrazado, justamente como vos decías, también en algún momento, o sea, este fue mi primer personaje, este, Wanda. Pero antes de Wanda fui vampiro también, fui fantasma en algún momento. Fui hada satánica, digamos. ¿Vos sabés qué yo acabo de decir? Que fue mi primer personaje y no es cierto. ¿Te acuerdas de la fiesta en la que yo me vestí de La Reina de Corazones? De Alicia. Y también de Wanda. No fue para Halloween, pero usted se disfrazó de Wanda. Sí, es cierto, me disfrazé de Wanda. Sí, yo tengo esa foto, si la encuentro, la comparto con ustedes. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, entonces sí, sí, he tenido como esos disfraces y espero que vengan más. Entonces, bueno, vamos al tema de este episodio, que es como la parte ya realmente de cine y demás. Entonces, bueno, si querés, si querés, comienza vos hablando un poco de, ya que sos tan fan y que sabes como un montón de cosas, ¿verdad? Como contanos un poco dónde empiezan las películas de terror o toda esta parte del género. Bueno, el género del terror viene mucho, creo, de la literatura, ¿verdad? Hay mucha literatura de terror, de vampiros, ¿verdad? Todos conocemos a Stephen King, que le han hecho miles de películas a sus libros, digamos. Y, bueno, estuve leyendo, cosa que no sabía, que una de las primeras películas que se considera de terror fue de Méliès, ¿verdad? Entonces, desde esos efectos prácticos ya se venía buscando un acercamiento al terror y hay subgéneros del terror, ¿verdad? Que está el terror psicológico, que para mí el terror psicológico es el terror de los intelectuales y es el que más gusta, ¿verdad? Está el gore, están... Bueno, hay muchos subgéneros que tal vez ahorita podemos entrar un poco más en eso, ¿verdad? Pero, bueno, también me gustaría saber cuál es su peli de terror favorita. Es loco porque, como hay tantos subgéneros, uno ve toda esta nueva ola indie de las pelis de terror psicológico y, obviamente, le va a gustar porque... Bueno, a mí me gusta porque es un cine más cercano a lo que normalmente veo. Sin embargo, la película que más me ha dado miedo en el mundo y que la amo es Insidious. Y vos, ¿sabes? La amo porque me hizo sentir tan horrible y me la pasé tan mal viéndola, pero al mismo tiempo generó eso en mí. A ver, cuando uno estudia cine es complicado como desligarse de esta idea de que todo son cosas prácticas, ¿verdad? Que todo tiene su razón, que todo son efectos, no sé qué. Pero Insidious me metió completamente. Esta peli es del 2010 y ya tiene como cinco pelis y todas van en el mismo ride, pero recuerdo que esa me hizo sentir miedo, ¿sabes? Eso justamente que decís es algo que se supone que caracteriza al cine del terror o al género de terror en general que puede crear en el espectador esa sensación de miedo. Digamos, o sea, tiene que uno sentir miedo para que realmente... Y eso pasa mucho. Vos vas a ver una peli de terror y si no te hace sentir algo en algún momento de la película, así sea un jumpscare, ¿verdad? Vos salís DCD, ¿no? Sí. No era lo que me vendieron, ¿verdad? Sí, el famoso saltito en la butaca. A mí eso no me gusta, ¿sabes? No, a mí sí. Como cuando sale como un monstruo, la cara. No, no, pero no necesariamente un monstruo, pero digo que realmente te asuste y que te saque. Vos sabes que estás viendo una película de terror y que en algún momento te vas a asustar. Pero sabiendo eso, que realmente te saque y te haga sentir miedo. Sí, sí, sí. De hecho, cuando hacen los análisis de neurociencias, que hace poco nos hicieron un análisis para un proyecto de neurociencias, una de las cosas que te presentan es algo de terror, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu cerebro se predispone a sentir cosas. Necesitas sentir cosas porque obviamente lo que hablamos siempre, que en el cine trabajamos con las emociones. Yo creo que el género del terror lleva eso al punto máximo. Normalmente hablamos de las emociones en el drama, las emociones en la comedia, que son emociones no sencillas, mucho menos sencillas de producir, mucho menos sencillas de provocar en el espectador. Sin embargo, el terror trabaja puro y duro con eso, con emocionar a la gente, hacer sentir cosas a la gente. Y a través de muchos aspectos, ¿verdad? A través de un montón de simbologías, de lo paranormal, del body horror también, ¿verdad? O sea, siempre va a dar una impresión ver, no sé, que alguien lo exploten en una película, ¿verdad? O algo así. Marco, me gustaría saber cuál es tu peli, ¿verdad? Pensé que iba a decir la tuya. Yo ahorita la escucho. Bueno, yo tengo dos. A falta de The Shining, El Resplandor, para mí es increíble, que la puedo ver 50 veces y sigo encontrando cosas distintas. Y después a mí me gustó mucho, mucho, y me llegó mucho lo que decía Cami, eso de realmente asustarse de Blair Witch Project, por cómo está hecho, porque también lo viví del lado de realizador, porque ellos son realizadores y está súper bien contado. De hecho, hay muchas cosas que grabaron ellos mismos y tomaron cursos de cámara, etc. Para mí esas dos, a mí Blair Witch Project, yo pienso en Blair Witch Project hoy y se me pone la peli así. A mí me asusta, me da mucho miedo. Súper. Esa peli específicamente, La Bruja de Blair, tuvo como algo muy característico de la peli y creo que fue lo que hace que hasta el día de hoy hablemos de ella, ¿verdad? Que fue que vendían cajas de leche con fotografías de desaparecidos. Y eran los personajes, ¿verdad? Entonces, la película cuenta a través de un found footage, ¿verdad? Que esta gente se fue al bosque, ¿verdad? Como, no estoy segura si ellos se van a buscar a La Bruja. Ellos van a grabar un documental sobre La Bruja. Ellos van a grabar un documental sobre el mito que hay en el pueblo. Sobre el mito en ese pueblo. Y obviamente todo sale fatal. Yo que soy muy anciano y alquilé esta película en los videoclubes, venía una edición especial que venía con otro cassette VHS, donde había entrevistas a los profesores, entrevistas a los padres, que es todo falso, obviamente. Entrevistas a los padres, a los amigos. Hay otro dato que a mí siempre me gustó mucho. La película no tiene banda sonora. La banda sonora de esa película es el cassette que ellos van escuchando en el auto cuando van hacia el bosque. Esa es la banda sonora. Porque el único momento donde hay música en la película es cuando ellos van en el auto hacia el bosque. Después no hay música. Sí, eso está muy cool. Sí, qué cool esas decisiones, ¿verdad? Algo que a mí me pasa es como, esa no era una realidad fácil. El terror busca muchas veces la salida fácil, ¿verdad? El sonido, el incidental, ese jump. La musiquita que ya te da como este ride de que aunque sea, aunque no esté pasando nada, uno siente el suspenso, ¿verdad? Sí, sí. Esa es la construcción de ese lenguaje, del lenguaje que se inventó para hacer estas películas. Algo que a mí me gusta mucho del terror y que lo relaciono con La bruja de Blair es que te da miedo lo que te imaginas. Porque La bruja no la vemos realmente, no es un personaje que está a lo largo de la película, más bien es todo lo que pasa que tiene que ver con ella y lo que les está pasando a ellos y que se desaparecen y que a este le pasa esto, a lo otro. Salen como unas brujerías, hechas como con cosas del mismo bosque. Y entonces uno se imagina a esta bruja, pero no la ves. Y eso se usa mucho en el cine del terror. Entonces es muy cool porque te hace parte como espectador de la historia, digamos, y te imaginas lo que quieras imaginarte, lo que hay en la oscuridad, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, mi peli favorita de terror, es muy difícil, ¿verdad? Porque a mí me gustan muchas pelis de terror, pero yo tengo un top de pelis y en ese top hay una peli de terror, que es terror folclórico. Y el terror folclórico agarra como ya sea una religión o una tradición o una leyenda urbana, ¿verdad? Y cuenta a partir de esto, ¿verdad? Es un subgénero del terror. Y una de esas películas es The Witch, ¿verdad? Que tiene que ver completamente con eso. O sea, yo amo esa película, la estética, lo que nos propone el director, Anya Taylor-Joy, espectacular, digamos, ¿verdad? También otra vez está el tema de la brujería presente y también está otra vez presente él no estoy viendo realmente lo que le está pasando a esta familia. Veo las consecuencias en ellos, en sus comportamientos, ¿verdad? Y sin embargo, no estoy viendo a Satanás, por así decirlo, que en algún momento se representa como una cabra negra. Negra. Y ya después vemos un ritual y demás, ¿verdad? No voy a hablar mucho de lo que realmente pasa en la película, pero sí, esa es una de mis pelis favoritas de terror. Y hay una saga, que es mi favorita de las sagas del terror, que es Scream. Que a mí me encanta Scream, ¿verdad? Y tenía como planeado comentarles al respecto. Podemos ahorita hablar un poco de las sagas y de lo loco que es que hayan sagas en el género del terror. Pero Scream es una peli que tiene a Ghostface, ¿verdad? Y más allá de que me gusta mucho la máscara de Ghostface, siempre están hablando del cine del terror en Scream. Scream habla sobre esas películas. La primera llamada que hacen en la primera escena de la peli es cuál es su película de terror favorita, ¿verdad? Hablan de Yernes 13 y de otro montón de pelis. Y hay una de las películas, la 3, que pasa en Hollywood porque están grabando una película sobre la película, ¿verdad? Están recreando. Todo el metacine. Están recreando lo que pasó, el primer asesinato, ¿verdad? Que es la mamá de Sidney. Entonces, como que todo eso, o sea, me encanta. Y ahorita, de hecho, están saliendo todas las películas de Scream. Sí, a mí lo que me parece muy interesante de Scream es que retoma esa iconografía de Ghostface que era en los 80s con Martes 13, con la máscara de Jason, con, qué sé yo, con Freddy. Freddy Krueger, sí. Freddy Krueger, que tenía una simbología muy particular. Y Scream retomó eso que se había perdido. Es cierto. Y me parece que por eso es muy fuerte. Sí, se inspira en estos clásicos, ¿verdad? Y nos presenta a Ghostface. Y de hecho, hay un video en YouTube que es muy cool que nos muestra la evolución de Ghostface. Que uno creería que es solo una máscara, ¿verdad? Pero no, hay diferentes Ghostface. Hay una serie que se llama Scream, que tiene otra cara completamente. Tiene diferentes capas. Entonces, uno dice, es solo Ghostface y la capa negra. No, hay tipos de capas. Hay tipos de máscaras. Ajá, qué cool. Y bueno, Ghostface lo conoce mucha gente por Scary Movie. ¿Verdad? Que también usa una versión de esa máscara. Sí, Scary Movie. Que eso es otra cosa completamente. Las parodias del terror. Las parodias del terror. ¿Y por qué se hicieron parodias de un género que es serio? Bueno, retomando los subgéneros del terror, me gustaría detenernos un momento ahí. Ver cuáles son como los más importantes, porque hay muchos. Y a partir de eso vamos a ir recordando pelis que, en verdad, nos recuerdan estos subgéneros. Entonces, uno de los más grandes es el Slasher, ¿verdad? Tenemos a viernes 13, la calle Elm, la pesadilla en la calle Elm, y otro montón más. Que esas son después, sale Freddy Krueger. De Freddy Krueger es de la pesadilla. Ajá, por eso, de esas de la calle Elm, después aparece Freddy. De la que yo estaba hablando, Scream, también es un Slasher, y hay un montón. ¿Cuál es el concepto de Slasher como tal? Tengo entendido que es que lo que nos aterra es uno de estos personajes, como decir, bueno, Halloween. Súper importante Halloween, ¿verdad? Este, Michael Myers, tiene como, es un asesino, que es un poco no humano, porque sobrevive a demasiadas cosas. Tiene su arma, que en el caso de él es un cuchillo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que hace que una película sea un enero. Como que el terror viene de un personaje. De un personaje que acecha a otras personas. Y que se desencadena una serie de asesinatos, donde sobrevive la final girl, por así decirlo. Que creo que hay una, hay unas pelis que no son la final girl, sino que es alguien, otra persona. Quiero decirlo, te voy a interrumpir con eso. Porque, digamos, hay un montón de pelis que tal vez no están dentro del género como tal. Bueno, están en el borde. Como American Psycho. American Psycho, quien nos da miedo es el Mae, ¿verdad? Y él es el que sufre todas estas cosas, mata a toda la gente, se vuelve loco. Y si lo relacionamos, es una peli de mucho tiempo después, pero cumple con esos parámetros, digamos. Creo que una de las características es que ellos, la mayoría, tienen máscaras. ¿Verdad? En Viernes 3 es una máscara de hockey. Bueno, Ghostface es Ghostface. En Halloween, Michael tiene como una máscara que no recuerdo muy bien de dónde sale. Es el Capitán Kirk de Star Trek. Mira, te tiro un dato. Dada vuelta, puesta como al revés, como mal hecha. ¡Guau! Sí, como ya completamente lo da y cosas así. Y el fantasma de la ópera tiene una máscara. ¿Es cierto? ¿Tú piensas que yo esa peli no la he visto? Está en mi lista de pelis que tengo que ver. Bueno, vamos a tirar un dato de mi ancianidad. Yo, la primera película 3D que vi fue una de las pesadillas, que no sé cuál es. Creo que es la 6, la 7, la dieron en 3D en el cine. ¡Guau! ¡Qué chiva! ¡Puah! Estuvo súper fuerte. ¡Claro! Luquísimo. Este, bueno, el folk horror, que era el que estábamos hablando, donde está Midsommar, está The Witch, y hay otro montón que caen como en ese universo donde se relaciona la religión, las tradiciones, los rituales, ¿verdad? Por ahí va el asunto. El gore, que es como So, que también es otra saga, ¿verdad? Yo, o sea, recuerdo que yo vi So muy pequeña. Yo también. Y, o sea, obviamente recuerdo esas escenas donde hay un montón de sangre y otro montón de cosas, ¿verdad? De hecho, el personaje, que no sé cómo se llama. No sé. Pero que es este personaje que está como un... En el triciclo. En un triciclo. Ni siquiera pienso tanto en él. No, es cierto. O sea, pienso más en las muertes. Claro, se da al revés que lo del slasher, que el personaje no nos asusta, sino todo lo otro. Todo lo otro, sí. Yo recuerdo de So, uno que el tipo, no voy a estar ahí, pero el tipo tiene un coso que se va a cerrar, como una prensa, y la llave la tiene adentro del ojo, o sea, tiene que sacar el ojo, o sea, toma. Sí, 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 esas son las cosas que uno recuerda y que son súper fuertes, digamos. De hecho, el muñeco, que no sabemos cómo se llama, es una representación del señor, que es el que maneja todo el juego. Y tengo entendido que en algún momento ya no es él, es alguien como cercano a él. Ah, guau. Ah, sí, yo ya me perdí. Sí, yo ya. Sí, yo ya me perdí. Yo vi uno, dos y tres y ya. Sé que va a salir una. Nueva, pero ni idea. Este, luego está el horror, tal cual, que tiene que ver con lo paranormal, dígase el conjuro, la monja, y todas esas, ese otro montón, insidius, ¿verdad? Todo ese montón que tienen que ver con algo paranormal, ¿verdad? Como actividad paranormal. Como actividad paranormal. Que, de hecho, también cae en otro subgénero, que es el phone footage. De hecho, eso le iba a decir que yo no mencioné actividad paranormal porque sabía que pertenecía a otro género, digamos. Pero es loco, porque ves, ahí ya se combinan, ¿verdad? Hay como varias características. ¿Cómo se llama ese subgénero? ¿Cuál de los dos? El de actividad paranormal. No, el de actividad paranormal. Found footage, que es como, no sé cómo decirlo. Fantasma. No, como encontramos este material. Ah, found. Found footage, perdón, es que mi pronunciación está de terror. La pronunciación. Pronunciación. El peor chiste, digamos. Este... Una peli que tiene que ver con lo paranormal, que a mí me marcó un montón, fue El orfanato. ¿Verdad? Yo mentí con mi edad, entré a verla al cine, porque era para mayores de nueve, yo creo que yo no tenía nueve todavía. Entré con una tía mía, ¿verdad? ¿Mayores de nueve? ¿Existe eso? Y, o sea, me marcó un montón. Y no, digamos, El orfanato es muy linda. Es una peli sumamente linda, porque la estética, la historia que va contando, ¿verdad? Claro. Tiene que ver mucho con el personaje principal, ¿verdad? Que es esta mujer, que fue huérfana, y ella quiere hacer como una casa que tiene que ver con eso, porque tiene un hijo que adoptó y demás. O sea, es muy linda, pero da miedo, digamos. Yo me acuerdo que en la peli juegan una vara que se llama como 1, 2, 3, toca la pared, y ella lo juega y le empiezan a salir los chiquitos. Y ellos no son malos. No. Son simplemente almas en pena. Pero a mí me da mucho miedo. Claro. Esa vara, siempre que me acordaba me da miedo. También está La huérfana, que es una historia real. Loquísima. También está. Esa, pero es que yo no la he visto. ¿No has visto La huérfana? Qué loco. Sí. Esa es una historia real, por ejemplo. Sí, está basada en... Está basada como en una mujer que hizo, engañó a una familia haciéndose pasar por una niña. Qué loco. Eso también es otra, que hay muchas pelis de terror que están basadas en historias reales. En historias, sí. O inspiradas en historias reales. A mí que no me digan eso. No, porque a mí me dicen que está basada en algo real y ya yo me voy ahí friqueada. Como que no me gusta y no sé. Sí, sí, es como un poco trillado, ¿verdad? Luego está el terror psicológico, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Que a mucha gente le encanta, ¿verdad? De ahí está Mother, que ya la hemos mencionado varias veces. Ahora estamos hablando de Black Mirror, que nos mencionaba Luirro, que también juega un poco con el terror psicológico con el terror psicológico con tal vez no algo que está allá afuera, sino nosotros, entre nosotros. El terror que nos podemos causar un humano a otro. Esta que es Get Out, todas estas de este director, Get Out, Us, están buenísimas y son como conflictos internos, ¿sabes? Porque sí hay una motivación externa, pero es un conflicto interno. Recuerdo esta película de Melancolía. Ojo, Melancolía. No es una película de terror, pero los conflictos internos del personaje dan un montón de miedo y están relacionados con una catástrofe. Con el fin del mundo. El fin del mundo, va a pasar el fin del mundo. Entonces, tal vez no es una película de terror, pero sí muestra muchos de los elementos que tienen las películas de terror también. Sí, claro. Totalmente. Y sí da como unas sensaciones, o sea, sí despiertan uno muchísimas cosas. Yo recuerdo ver Melancolía y decir como... Porque es mucho una metáfora a nosotros enfrentarnos con nuestra muerte. Correcto. Como la idea de morir, ¿verdad? Sí, y el personaje que tiene depresión y que además viene el fin del mundo. Es como un fantasma que la acecha, la depresión. Ella no la puede controlar, no la puede evitar, no la puede simplemente sacar de su vida. Es algo que se la está comiendo por dentro. Total, total. También está el terror naturalista, que el ejemplo más grande es The Birds de Hitchcock. Ah, qué cool. ¿Verdad? Tiene que ver con cosas que están ahí. La ciencia ficción, que... Perdón, me voy a volver. Ajá, eso te iba a decir que, por ejemplo, eso es como... Era una tontera, pero hay una que se llama Anaconda, que era súper fake, así, súper tonta, pero había gente a la que le daba miedo a Anaconda, digamos. Por ejemplo, yo no la puedo ver porque yo detesto a las serpientes, entonces yo jamás... Suele imaginarse un pincho gigante. Me iba a permitir que se los comía. Había otro que era como pirañas, entonces también... O una araña gigante, no sé por qué recuerdo como una araña gigante en alguna película. En Black Mirror. Hay un episodio que hay una araña ahí, rarísima, no me acuerdo, pero... Sí, sí, y tiburón, ¿cómo dice el libro? Tiburón también. Tiburón también. Yo vi, volviendo a mi ancianidad, yo vi tiburón en el cine y fue una de las cosas que más miedo me dieron en mi vida. Qué cool. Lo vi así atrás del butaque, escondido, porque daba mucho miedo. Y está muy bien hecha, bueno, Spielberg, ¿no? Ajá, claro. Y tiburón tiene su atracción. Uno puede ir a la atracción de tiburón y va como montadito en un bote y te hace hecha el tiburón. Ah, qué cool. Entonces eso es loquillo. Loquillo. La ciencia ficción que tiene la saga más grande de terror, que es Alien, ¿verdad? Y ahora estamos hablando con Chelo también, ¿verdad? Que en la ciencia ficción están todas esas otras películas que también tienen características del terror, que nos presentan, por ejemplo, a los aliens y demás. Bueno, específicamente yo pienso en aliens. Sí. Alien, el diseño del monstruo, que es de Ridley Scott, se lo encargó a Geiger, que es un gran diseñador. El secreto de ese monstruo que asusta tanto es que no tiene cara, no tiene ojos. Tiene boca, ¿cierto? Tiene una boca. Tiene una boca, pero no tiene ojos. Entonces Geiger decía que eso era lo que más asustaba al monstruo, que uno no le ve los ojos. Entonces uno no ve a dónde está mirando el monstruo. Ah, guau. Qué loco. Qué bueno que está eso. No es cierto que el diseño... Oye, está tirando unos datos. Sí, sí. Está pero... ¿Quién diría? Él dice que no le gusta el terror, ¿verdad? Estuve estudiando, ¿no? Este, si no me equivoco, el diseño de Alien nace de Dune, ¿verdad? Eso yo iba a decir. Que vos lo tenés súper fresco, digamos. Yo estaba pensando justamente eso porque cuando estamos hablando de Alejandro Jodorowsky empieza a construir Dune. De hecho, quien iba a dibujar muchas de esas cosas era Dalí. Claro. El bicho estaba loco. Él iba a hacer la producción más grande del mundo. Que eso es otro. Por eso fue que no lo pudo hacer. Busquen Jodorowsky's Dune, que es un documental de Alejandro Jodorowsky que nunca pudo hacer la película más grande de toda la historia, digamos. Es súper cool. Iba a estar Orson Welles y demás. Iba a estar Orson Welles. O sea, bueno, hablando de eso, Orson Welles es un poco también como medio dark. También en sus películas son así. Él hizo algo que nunca nadie va a olvidar, que fue que hizo un chiste en la radio. Dijo que el mundo se iba a acabar. Y esa. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos es un radioteatro. En su origen es un radioteatro que él lo hizo sin avisarle a nadie. Y hubo alguien que se suicidó y todo. ¿Quién lo cura? Ojo, el poder de la comunicación, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, el último era el que ya habíamos hablado, que es esas películas que usan material que se grabó y cuentan a través de un falso documental, como Actividad Paranormal, como La Bruja de Blair y otro montón que hay. Es muy loco porque Actividad Paranormal sacan Actividad Paranormal 1, ¿verdad? Simplemente era una película. Y causa tanto de qué hablar. A la gente le da tanto miedo porque dio mucho miedo. La gente no podía dormir o dormía con la luz prendida y demás. Ojalá no tuviera cámaras en la casa, ¿verdad? O sea, dicha aquí, dicha en los países de tercer mundo. Yo siempre lo pienso. Yo digo que sustillo poner una cámara porque quién sabe qué se podría ver, ¿verdad? Este, pega un montón la peli y hacen otro montón, que hay un montón de Actividades Paranormales. Sí, sí, un montón. También le perdí el rastro. Yo también. Se volvió una saga, digamos. Se volvió una saga. Correcto. Que eso era algo que yo me cuestionaba ayer, que lo estaba hablando con Cami. Y por qué existen las sagas en el terror, ¿verdad? Es loco. A mí me parece loco que, no sé, salió Actividades Paranormales, dio susto y eso dio a que se inventaran que la familia de esta muchacha tenía como una deuda espiritual por un ritual que habían hecho en una secta y entonces a partir de eso hacen diez películas más. ¿Cuántas tiene El Conjuro? ¿Cuántas tiene Anabel? ¿Cuántas tiene La Monja? Y todas como que se mezclan, como que La Monja sale en El Conjuro y la otra sale en el otro. Bueno, ese es otro subgénero, ¿sabes? Los muñecos malditos. Anabel, que Anabel existe, ¿verdad? Chucky. Chucky. Hay una que se llama Dead Silence, que es como un... ¿Cómo se llaman los muñecos que les meten? Como un títere. Es como un títere. Marioneta. Una marioneta, es una marioneta y da un terror. No sé si es que yo recuerdo que la peli da miedo porque la vi cuando estaba pequeña y me dio susto, digamos, pero también no es tan terrorista. ¿Te acordás de él? Bueno, Chucky, bueno, no sé, yo la vi de más grande, pero... Y ahí coincido con Parse que a mí Chucky no me da miedo. A mí me parece una broma. Tal vez si lo ves de niño, te puede dar un poco de miedo, pero Chucky es como una broma. Hay uno que también es como ese borde entre la comedia y el terror, que es Gremlins. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Los bichos que eran todos cute y luego se vuelven locos. En el restaurante de la M, en el restaurante de la M, alguna vez dieron cajitos felices con los Gremlins, pero su versión cute. Pero esos eran los furbis. No, eran los Gremlins. ¿En serio? Sí, eran peludos, eran como peluchillos, chiquititos. Son lindos. Son lindos. Son malísimos. El original, que es Gizmo, es muy bonito, es súper tierno y todo, pero parece que cuando los... Le echan agua. Pero es que ese es el punto de los muñecos malditos, ¿no? Que se presentan como algo lindo, para que, por ejemplo, Amabel era una muñequita bonita, que le regalaron a alguien y resultó que se le metió un espíritu maligno y... Sí, como la muñeca de la casa de mi mamá. ¿Como la muñeca de la casa de su mamá? Exactamente. Qué fuerte. Exactamente. Meteremos una foto por aquí, de la muñeca. De la muñeca, hay que decirle a la dama que nos mande una foto. Un saludo a mi mamá, que está sin duda viendo este programa. Un saludo a el papá de Marcos. Un saludo al papá de Marcos, que nos ve desde Argentina y es fiel seguidor de Palomitas Mix. Y nos hace unos comentarios espectaculares. Sí, agradecemos mucho lo que nos dice y lo valoramos mucho. Y siempre lo... Esa es la parte... Lo tomamos en cuenta siempre, en realidad. La parte linda del episodio, ya no estamos hablando de terror. Ok, volvamos. Destino final. Y qué loco, por supuesto. Es más, yo jamás me metería en una cámara de bronceado por culpa de destino final. Jamás, jamás, digamos, me muero. A mí me da miedo cuando bajas en la ruta atrás de un camión con troncos. Con tucas. Es imposible, imposible no pensar en destino final. Total. Los ascensores también. Ah, sí. Sí, no, para mí es el camión. Las montañas rusas. Bueno, tampoco. El avión. Hay uno donde al mal están haciendo una operación de ojo. Olvídese. Digamos, a mí se tiene que parar los ojos y no lo hago. Y creo que el dentista también, como que pasa. Es que hay miles de tipos de muertes, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Tino final, ¿verdad? Cuenta la historia de alguien que ve su muerte que está a punto de pasar, la evita y esto es lo que desata, que de alguna u otra manera la muerte encuentra a las personas que la evitaron, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, la saga de las películas nos cuentan un montón de tipos de muertes, digamos, desde el avión, la montaña rusa, el ascensor, la que decía Marcos de... Los troncos. Los troncos, en la calle, o sea, y, digamos, a mí lo que me llama más la atención de destino final, porque no son muy buenas, que digamos... No, no. Es eso, que cuando las vimos por primera vez, ya nos registró, digamos, una manera de morir. Ah, sí. Sí, sí, le dio a nuestra mente una posibilidad más o una amenaza más a mi cerebro. Ahora mi cerebro se siente amenazado por una cámara de bronceado. Sí, que es algo bastante inocente. ¿Cuánta gente se mete en una cámara de bronceado al día? El ascensor. Claro. El ascensor, sí, a mí me mató el ascensor. Sí, me mató el ascensor. Me mató el ascensor. Algo que quiero como agregar a esta parte es, ok, hemos hablado mucho de películas, también están las series que son de terror, que ahorita mismo pienso en Netflix, que tiene mil series de terror. Ahorita las vamos a mencionar un poquito, pero también en las fábulas. Habían fábulas que apostaban al terror de una vez. Recuerdo una fábula de Cartoon Network que se llamaba Billy Mandy. Ay, qué buena. Era súper buena y el personaje era la muerte y dos chiquitos que andaban con la muerte y era todo el tiempo, habíamos hablado también de Coraje, el perro cobarde. Es espectacular. Son fables, pero de una vez apuestan por, digamos, el terror, de alguna manera, o el género. Sí, igual la encuentran en la comedia. Perdón, yo me olvidé en el capítulo de animaciones, Paranorman, no sé si la vieron a Paranorman, que es un niño que ve a los muertos, digamos, los espíritus, y está muy buena esa. ¿Qué curioso? ¿Esa no es de Tim Burton? Es de Tim Burton. Ah, qué curioso. Creo que sí, ahora me necesito dudar, porque me parece que la confundimos con Frankie Whitney. Ah, entonces no. Me parece que no es de Tim Burton. Si la confundimos con eso. Pero bueno, Tim Burton también. Tiene un... Él se inventó un género, digamos, de alguna manera. Él es un género. Sí, se inventó todo, digamos, agarró de todo un poco y creó su propio estilo también. Ahora que he mencionado las series, mi serie favorita de terror, si no me equivoco, es La Maldición de Hill House. A mí me encanta esa serie. O sea, esa serie tiene buen guión. Buena estética. O sea, ellos, para un episodio, que no recuerdo cuál es, es como un plano secuencia, o usan varios planos secuencia. Entonces, construyeron un set donde está la mansión de Hill House y luego tienen como un viaje entre el pasado y el presente. Entonces, hay dos sets funcionando al mismo tiempo. Y había toda una coreografía y incluso, obviamente, Netflix tiene esto ahora de que te enseña cómo se hicieron sus películas, cómo se hicieron sus series. Como el Behind the Sins. Entonces, recuerdo ese, de cómo se hicieron todos esos planos secuencias y demás. Usan un montón de simbologías. Bueno, a mí me encantó, me encantó Hill House. En algún momento, cuando hicimos nuestros proyectos, yo te decía, para mí, la referencia es esta serie, digamos, porque cuenta desde un lugar como muy sensible también. O sea, nos habla de emociones humanas, ¿verdad? Y cómo están afectadas por este ambiente paranormal en el que vive esa familia específica. Y los creadores de Hill House tienen, no me acuerdo cómo se llama la otra serie. Voy a poner por aquí una imagen o algo, pero tienen otra serie, que es una adaptación de un libro y tiene varias adaptaciones, digamos. Siempre cuenta la misma historia, pero bueno, él decidió hacer su versión, usa los mismos actores, que eso es algo que a mí me gusta mucho cuando los directores hacen eso, que repiten actores, ¿verdad? Repiten ciertas cosas que se vuelven su estilo. Son como guiños al público que los sigue, de alguna manera. Y al momento tiene como cuatro series. Ah, qué cool. De lo mismo, terror, ¿verdad? Hay otro lado completamente de eso, que es como Dahmer, que, ¿sabes? Fue súper polémica, yo siento que incluso pasada un poco de tono y hay que perder un poco la parte moral y demás como para poder ver ese tipo de series porque son súper abrumadoras, son súper violentas, digamos. Yo no las veo, digamos. Sí, ¿ves? A vos, que te gusta tanto, yo la vi, y a vos, que te gusta tanto, el terror, no ves esto, porque sabes que además es una historia de la vida real y son cosas que pasaron, las familias se vieron afectadas porque alguien se lo curó. Y hay una cuestión energética en esas cosas. Sí, también. Los mismos actores que interpretan a esos asesinos seriales quedan afectados y tienen que pasar por un proceso de apoyo terapéutico para poder realmente como procesar lo que actuaron, ¿verdad? Yo en algún momento, yo en algún momento vi mucho gore, vi mucho asesinos serial, vi mucho de todas esas cosas y me empapé tanto que ahorita mismo no lo puedo ver. Ya no quiero. Ya llegué a un punto y dije, bueno, ya vi, ya pasé esa etapa y ahora prefiero ver esas películas de las que estamos hablando, ¿verdad? Y encontrar un espacio en el que me sienta bien para verlas porque sea como sea, uno puede ser sensible a estas cosas, puede tener pesadillas después y demás. Bueno, volvemos. Y yo quería mencionar algo que a mí me llama mucho la atención, que yo siento que el terror crea una comunidad. Hay festivales de cine que son específicos para cine de terror, hay convenciones y que eso sea tal vez en cosas, otras cosas muy específicas como la gente que ve películas específicas de superhéroes o El Señor de los Anillos o Harry Potter, son comunidades, ¿verdad? Y siento que de alguna manera el terror tiene su propia comunidad. Ah, sí, sin duda. Siempre ha estado relacionado a el rock. A mí me gusta mucho hablar de música, pero es que siento que la música para mí es demasiado importante. Entonces, como que el rock, por ejemplo, siempre ha estado relacionado a la gente que también le gusta y las películas de terror, cómo se viste la gente también, como que hay toda una... pocioso. Ajá, hay toda una identidad. Creas un... lo que hablábamos en algún episodio anterior, de pertenecer a algo, incluso que te gusten las películas de terror, te hace pertenecer a un universo porque tenés cosas en común con otra persona y tenés algo de qué hablar. Entonces, sin duda. Y de hecho, eso que decís vos, muchos videoclips de rock, de metal y demás son como... usan completamente estas características del cine del terror, digamos. Casi que son cortitos, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Los videoclips, de hecho, de estos géneros recurren al lenguaje audiovisual de las películas de terror. Exactamente. Porque tiene que ver todo eso. Las letras o... Las letras, Thriller, Thriller de Michael Saxon. Sí, es cierto, es cierto. Es un corto de terror, Thriller. De hecho, de hecho, totalmente. Di, nosotras íbamos a una fiesta de Halloween que la hace una banda. Ajá. Una banda de... No estoy segura de qué, cómo se llama ese género, pero todas las canciones de los cuchillos hablan de nenas zombi, de hombres lobo, de vampiros, ¿verdad? Que los vampiros es otra... Otro subgénero, decía Marcos ahora, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con... Con esto también. Es un terror, ¿verdad? El... El... No es Feratu, Drácula, ¿verdad? Ajá. Twilight, pero... Ajá. Esa definitivamente no es terror, pero, ¿verdad? Tienen como características que también se relacionan. ¿Cuál será la necesidad de, digamos, de los escritores o demás del ser humano en sí de contar historias de cosas paranormales, de cosas... Muchas... Me imagino yo que por vivencias propias, yo recuerdo que yo siempre en la escuela tenía amigas que decían, a mí me asustaron, en la casa de mi papá me asustaron, o no, que sea, ¿verdad? Entonces, me imagino yo que mucho de eso tiene influencia a la gente que escribió estas películas o estas series como paranormales o también toda esta otra parte de los hombres lobo y de... Ahora que estoy reviendo Harry Potter, me doy cuenta que incluso Harry Potter tiene una parte súper oscura que da un montón de miedo. O sea, solo el personaje de Voldemort da miedo en sí, la misma Bellatrix son personajes de terror. Claro, exactamente. Es una... Perdón, una película que no necesariamente es del género, tiene elementos dentro de la historia. Simbologías de todo esto, ¿verdad? De lo oscuro también, Sí, yo creo que no está tan violento Harry Potter porque como está visto desde la óptica de los niños, después de eso, se pone oscura cuando ya no son más niños. Sí, hay una parte donde está este personaje que se transforma en Nagini, en Nagini disfrazada de un personaje y esa transformación es bastante intensa. Por eso las primeras son muy naif porque está vista desde los niños, después se pone más más oscurita y más... Claro, claro y tocan temas ahí también densos. Por supuesto. Asesinatos, torturas, maldiciones, todo, entonces... Ahora que mencionabas esto como de cuando uno está pequeño y es que a mí me asustaron o no sé qué, hay todo un tema de reunirse a contar historias de terror. Ah, sí. ¿Verdad? Que de hecho hay una peli, ¿te acuerdas de la peli que fuimos a ver juntas al cine en algún momento que se llamaban Historias de terror para contar en la oscuridad? Ah, sí. y a mí esa peli me dio susto aún no te había gustado tanto pero a mí me daba mucho susto porque había una parte que había un bicho que era como blanco y lo único que hacía era verte y te veía y te veía y el pasillo era rojo y el bicho te estaba viendo y tenía como una expresión que no daba ningún tipo de sentimiento pero solo eso era un terror y es muy cool porque esa peli es ¿qué te da miedo a vos? Eso justamente es lo que te vas a echar, ¿verdad? y el productor era Guillermo del Toro por eso fue que yo conocí la película. De hecho también como A Quiet Place que es una película que también busca como ¿qué es lo que a vos te da miedo? Te da miedo a la oscuridad vamos a hablar de eso te da miedo ¿verdad? diferentes personajes que representan los miedos más comunes que digo comunes porque son los que normalmente se repiten a mucha gente le da miedo la oscuridad a mucha gente le da miedo claro ya luego en la vida real ¿qué te da realmente miedo? Completamente ahora que vos decías creo que se relaciona un poco eso El fin de mes No llegar a la a la bicema Este ahora que decías como de ¿por qué será que la gente cuenta a través de esto? ¿verdad? ¿por qué se ha escrito tanto? ¿por qué se hace tanto en el cine? Yo creo que son metáforas de lo que nos da miedo de que me da miedo que alguien se meta en la noche a mi casa a robarme o a asesinarme ¿verdad? Entonces ok hagamos una película de esto escribamos sobre esto me da miedo olvidar toda mi vida ok hagamos una película de qué pasaría si de un momento a otro empiezas a perder tus recuerdos ¿verdad? que eso de alguna manera significa perder tu historia personal no sé todas esas cosas creo que un poco de ahí viene la inspiración entonces ya que hablamos de eso podemos mencionar como directores específicos que tal vez no podemos evitar mencionar ahora que estamos hablando de esto el director el director al que yo le tengo como más cariño en ese sentido creo que fue porque de alguna manera muy personal lo estudié que es Robert Eggers lo estudié tanto para trabajar en base a lo que ¿verdad? a lo que hicimos en su momento y en otras referencias que creo que es el que está más cercano a mí si no quieres mencionar tal vez las películas de Robert Eggers bueno ya Chris había mencionado The Witch ahora estuvimos hablando también de The Lighthouse que son películas que no necesariamente son de terror terror pero sí de ese terror psicológico incluso como de las personas y que tan crueles o que hasta qué punto podemos llegar los seres humanos a ser cruel con otra persona o a o esa parte digamos de malvada que tal vez todos los seres humanos tenemos pero cuando alguien llega a explotarlo ¿verdad? The Lighthouse también habla de la soledad él tiene muchos temas y siempre son temas como muy íntimos no sé si bueno hay un montón más The Normand The Normand que fue la última que sacó correcto sí que tal vez no sea género de terror pero tiene cosas que se asustan sin duda herramientas del terror yo creo que el concepto de susto está muy alejado está muy alejado yo me puedo asustar con cualquier cosa me puede dar pánico que se me apague la computadora cuando tengo un trabajo y no lo he guardado ¿verdad? es un buen pánico pero ¿dónde llega a lo más profundo de mi ser que realmente eso me ponga a cuestionarme que sí me da miedo que sí que sí me hace sentir amenazada cosas que pueden pasar correcto sí acá Parse nos apunta el miedo a lo que no sabemos a la incertidumbre correcto del futuro hoy hablábamos de los viajes al futuro etcétera la incertidumbre del futuro es tremenda es un gran terror yo que hace poco acabo de estar en un campamento con un montón de chicos están horrorizados por el futuro digamos no tienen la menor idea de qué va a pasar mañana y se mueren de angustia por el futuro unos chicos de 16 años que hablan no voy a tener trabajo no voy a tener pensión son toques que ya se va a ver pero esos son los temores reales de la gente claro que tiene que ver mucho con nuestra psicología ¿verdad? y es completamente válido digamos total lo único es que hay que intentar que el miedo no nos controle tal vez ¿verdad? bueno ¿y vos? ¿otros cineastas? estamos hablando de cineastas tengo una lista aquí estoy haciendo trampa tenemos a James Wan que es el mae del conjuro y de todas esas otras él tiene bastante como películas que ha hecho que tienen que ver con terror ¿verdad? Guillermo del Toro que es de mis favoritos la cumbre escarlata a mí me encantan los fantasmas que hay en esta película él trabaja mucho con monstruos y resignifica a los monstruos que no necesariamente son nuestro enemigo que tal vez son incluso nuestros amigos y el enemigo puede ser otro ser humano que tenga malas intenciones como el laberinto del fauno que es preciosa y que realmente el enemigo el laberinto del fauno no es ninguno de los monstruos que está en la película exactamente es una persona es una persona también David Cronenberg que tal vez Marcos lo conoce John Carpenter que en algún momento hizo Halloween Sam Raimi que de hecho hizo una peli en la casa de Wanda y él usa muchas herramientas del terror aunque no esté haciendo terror Wes Craven también y obviamente me apunté varias directoras que usan el terror que le estaba comentando a Cami que está Ana Lili Amirpour algo así no sé cómo se pronuncia la película que hizo ella que es una chica que camina sola en la noche a su casa tiene un título muy largo pero es muy cool es en blanco y negro ¿verdad? no sé si te acordás de esa peli por supuesto me acuerdo me encanta porque es muy indie y es como muy no sé para mí es como muy cercana a lo que nosotros podemos hacer el cine que nosotros podemos hacer que tal vez hemos hablado mucho de películas con altos presupuestos que tienen mucho dinero para efectos mucho dinero para maquillaje para postproducción y demás pero siento que esa película cuenta una historia sin la necesidad de todos esos otros elementos es como muy sencilla el guión es lo que es válido muy muy válido todo el tiempo los efectos son como muy sencillos entonces me parece como una peli muy cercana sí es muy cool está Anna Wheeler que usa muchas de estas herramientas que es la directora de The Love Witch este hay una directora que se llama Jennifer que hizo Babadook que Babadook para mí es una peli espectacular ¿verdad? muy cool cuando se habla ¿verdad? de dos personajes en una sola locación esta peli usa mucho para mí me recuerda al expresionismo alemán porque usa muchísimas sombras tiene una iluminación muy específica pensando en estas películas como la que hablaba de una chica y una chica camina sola esa recuerden mucho a la estética del expresionismo alemán son en blanco y negro y vuelven a eso que evidentemente el expresionismo alemán bueno el expresionismo como tal fue un movimiento que impactó mucho el terror de hecho también impactó el cine negro pero específicamente en el terror en todas estas películas que ahora mencionaba Marcos fuera de de este espacio el gabinete del doctor Caligari hablamos también de Nófratu por ejemplo todo eso era súper expresionista y ahora estas películas se ven regresan hacen como una carta de amor a todo ese cine también entonces es muy lindo cuando los directores agarran inspiración de otros cines y hacen sus propias películas a partir de eso ¿verdad? tenía por aquí también a la directora de Raw que se llama Julia que buena que hizo Raw y hizo Titán este Raw es una película súper intensa entonces ahí está también y otra directora que se llama Kusama no sé cómo se pronuncia tampoco que fue la que hizo Jennifer's Body que Jennifer's Body es espectacular o sea fue una película que en su momento salió no pegó tanto y con los años agarró muchísima fuerza por la música por la estética este Salmeán Fox y es como eso también es un subgénero el revenge de una chica que le hicieron algún tipo de abuso o algo así y vuelve con una maldición o con algún tipo de fuerza sobrenatural a vengarse de las personas que le hicieron eso que me recuerda también esto a Promising Young Woman que fue una película que ganó a Guion en los Oscar hace poco y por ahí estábamos mencionando a Arias vos querías mencionar a alguien más sí yo a mí me encanta el cine de Giorgos Lántimos que es un cine muy raro no es necesariamente terror pero sí cuando lo ves sentís cosas es un poco extraño ahí están sus pelis The Lobster The Favourite The Killing of the Seeker Greer que lo pronuncié en un súper inglés pero sí esa completamente es un suspenso que te mantiene buenísima y son pelis súper complejas súper entonces súper recomendado George Lántimos bueno a mí me gusta y bueno ahora que decir la palabra recomendar podemos dar nuestras recomendaciones ¿verdad? no sé si quieres empezar mi recomendación de este especial de Halloween que ya casi está por finalizar es A Ghost Story creo que es una película súper valiosa para mí fue muy importante y es como una película que no es de terror pero tiene todos los elementos del terror y evidentemente habla de lo que decíamos de las cosas que realmente nos dan miedo de las crisis existenciales de las crisis existenciales y de y de las cosas que como humanos sí nos dan miedo la incertidumbre la depresión el futuro por supuesto esa es mi recomendación es una peli del 2017 es bastante nueva reciente y está muy muy bonita ok esta tal vez no es mi recomendación pero es una peli que no quiero dejar por fuera ¿verdad? que es Cloverfield porque a mí me encanta una escena de Cloverfield donde la que voy a decir la escena que voy a decir te vas a dar cuenta de cuál Cloverfield estoy hablando porque no sé de qué año es pero cae la estatua de la libertad la cabeza de la estatua de la libertad esa imagen es espectacular y es muy loco porque muchos fines del mundo pasan en Nueva York ¿verdad? eso es como un chiste hasta cierto punto ¿verdad? pero recomendaciones Possession es una peli como más clásica muy buena el bebé Rosemary los ojos de mi madre es una peli que también es en blanco y negro no sé si vos la viste pero es muy cool ahí son como varias podría dar más porque literalmente otra se está haciendo trampa y estoy viendo Suspiria es una buena peli Suspiria que es súper loca que ahora tiene una versión actual Suspiria hicieron un remake eso también es otra cosa ¿verdad? ¿cómo vuelven esas películas? totalmente totalmente ¿Marcos? bueno hay un montón aunque no me reconozco tan fan me doy cuenta ahora haciendo este programa y pensando me doy cuenta que sí he visto un montón de terror me pasa lo mismo tengo muchas pero para mí la número uno a pesar de que nombré The Shining y The Blair Witch Project y me pongo de pie aunque no se vea El exorcista El exorcista es una cosa increíble increíble me gustó mucho también que en realidad es un policial pero es de terror que es El silencio de los inocentes que también da mucho miedo ahí tenemos hay un quiebre ahí del género porque en realidad es un policial pero uff El silencio de los inocentes también es fuerte y después Hitchcock o sea que ya es un género en sí mismo que tiene porque que es su historia claro es la escuela digamos claro y aparte si nos ponemos a nombrar todas las películas icónicas no solamente todas las películas las icónicas de Hitchcock de terror tenemos que hacer un programa de Hitchcock totalmente así que ahí cierro y no buenísimo yo quiero una última que es Lake Mungo que fue una peli que vi y que Lake Mungo se lo recomiendo un montón o sea del lago digamos hay una imagen de esa película que yo la recuerdo y se los juro que siento cosas digamos o sea fue una peli que sí me dio miedo y que obviamente el día de hoy cuesta mucho que uno vea algo y que sí le dé como que usted se lo lleve con usted y que cuando usted esté en la noche se acuerde de esa vara que vio entonces es otra peli que está ahí como conclusión tal vez creo que es un tema primero que me gusta tanto y que es tan amplio que de alguna manera como que me bloqueé un poco y creo que quedaron muchas cosas por fuera pero sin embargo lo disfruté muchísimo amó el telón antes de que cerremos este episodio tan importante para nosotras contar una historia de mi mamá que es muy linda resulta que mi mamá cuando era chiquita mi abuelo hacía como el esfuerzo de llevarlos al cine ellos eran nueve o sea no era fácil era todo un tema y todo un esfuerzo y todas las cosas entonces resulta que a mi mamá le tocó el turno de ir al cine era de las más grandes sillas y dice que ella se moría por ir a ver Capulina y que mi abuelito la metió en la llorona yo me imagino yo me imagino que era la llorona versión mexicana que era la que llegaba a los cines de aquí y dice que cuando ella llegó lloró toda la noche y de ahí obviamente yo me imagino que ella llorando mi abuelito lo quisiera pegarle por estar llorando algo así que pecado es que efectivamente cuando veíamos esas películas a una edad así en la niñez nos marcaba completamente diferente ya lo hemos hablado en otros episodios y a todas nos ha pasado sin duda eso bueno hemos llegado al final de este episodio especial de Halloween que era súper importante desde el principio era importante tanto para Cris como para mí a Cris en especial porque le gusta muchísimo todo este tema pero nos dimos cuenta que Marcos y yo igual que creíamos que no sabíamos tanto pues igual y sí han visto bastante sí pero bueno muchas gracias por compartir con nosotros hoy esta conversación muchas gracias a los presentes Cami Marcos y nos vemos en otro episodio para compartir unas palomitas mixtas bye bueno yo soy Bellatrix no sé decir mi nombre ¿sabes? hoy tenemos asistencia ¿sabes? que siempre entra alguien cuando estamos terminando y es sí siempre yo soy Bellatrix lexstrange lo dije volví a decir espécil Bellatrix yo Bellatrix no bueno yo soy Bellatrix otra vez madre no puedo va a controlarme y voy a decir esto